Petro vuelve a mentir. Bueno, jamás ha dejado de hacerlo. Primera mentira. En medio del escándalo protagonizado por su hijo Nicolás, Gustavo Petro salió a negar durante una entrevista con la revista Cambio que lo hubiera criado. Cuando le preguntaron qué clase de padre fue, afirmó que no lo crió. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié. Esa es la realidad. Pero la realidad es otra. Meses atrás Nicolás Petro contó cómo era la relación con su papá y cómo lo había acompañado en su vida política desde los cuatro o cinco años. Podría tener cinco, cuatro, seis años. No tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, en Ciena de Oro, Córdoba. He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas. En todas las campañas, siempre al lado de él. Hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo en Barranquilla y en el Atlántico. Segunda mentira. Petro afirmó que el Estado, que el preside, no sabía de la llegada de más de 7.000 supuestos campesinos a los pozos en San Vicente del Caguán. Desde el 24 de enero empezó la protesta en San Vicente del Caguán en contra de Emerald Energy y los primeros funcionarios de su gobierno en atender conversaciones. Fueron su ministra de Minas y Energía Irene Vélez y su viceministra Lilia Clemencia Solano, como consta en los registros fotográficos. Nadie puede creer que una movilización de 7.000 personas desde Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá no fuera detectada por el Estado colombiano. Ahora bien, para lavar la actitud criminal de la mal llamada guardia campesina en Caquetá, Petro se inventó que lo que ocurrió allí fue una azonada. Esto es falso, porque precisamente una azonada no consiste en el secuestro y asesinato de la autoridad y claramente esos crímenes tampoco fueron un cerco humanitario, como lo dijo el ministro Prada. Yo lo reconocí esta mañana cuando insistieron mucho en que declararan si esto era un secuestro o no un secuestro y yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa. Tercera mentira. Gustavo Petro afirma que no quieren acabar con la CPS. No, no, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar sus objetos sociales al servicio de la salud. Petro considera que este es un país de despistados, que no sabemos lo que están presentando, o él no se leyó su propio proyecto de ley, que en el artículo 149 establece un sistema de transición donde las EPS se entregan los afiliados a un nuevo sistema de aseguramiento en salud, lo que significa la eliminación del modelo asegurador por sustracción de materia. Esa mitomanía es propia de los izquierdópatas, que entendieron, como lo enseñó Goebbels, el ministro de comunicaciones de Hitler, que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad.